Bienvenidos amigos viajeros, me encuentro en un barco y no precisamente voy a hacer un crucero Sino que voy a cruzar a la isla sur de Nueva Zelanda para ir a Kreischer a ver la final del Super Rugby Porque hoy, en horas nada más, Jaguares se enfrenta a Crusader por primera vez en la historia El equipo argentino estará disputando la final del Super Rugby y no me lo quiero perder Primero cruzamos en bote, este bote, si quieren saber cuánto salió, quédense que se los voy a contar más adelante Mi amigo, todo está bien? Todo bien Ya pasó el bote Y dale con bote gilipollas, lo que tomaste fue un ferry Ya estoy en Kreischer, ya estoy camino al estadio Llego acá, la de Argentina Ahora me encuentro en un bar con mis compañeros Va a ser todo de Crusader seguramente Salió burlando modo lente porque necesito ver bien hoy Que contento que estoy Una cosita más que le pongo el tic De cosas que quiero hacer en mi vida, de cosas que quiero disfrutar Final del Super Rugby Que tiempo, me está encantando La verdad que un partido muy bueno de Hawan y que ahora yo un choc al barrio aproveché y ahora... ¡Somparé! Everybody party Everybody party Everybody party Everybody party Go Crusaders Como el video de ayer no terminó como muchos esperábamos Que era lo mejor con un triunfo de jaguares Y poder celebrar y mostrar un poco más No me voy a quedar con el video a medias Y les voy a contar como es venir por ejemplo Desde Wellington hacia Picton Que sería desde la isla norte hacia la isla sur Para que ustedes puedan tener en cuenta Si vienen a viajar por Nueva Zelanda Como deben hacerlo en ferry Se los aconsejo o no se los aconsejo Les voy a contar un poquito como fue venir Ustedes ya vieron algo al principio Espero que no sea como fue el viaje de ida Sino que mejor un poco Aquí atrás está mi barco Vamos a disfrutar lo que podamos Vamos a tener que tomar medicina Tip viajero amigos Siempre lleven medicina si les hace mal los botes Si les hace mal andar en auto en montañas como estas Siempre lleven su medicina A mi me ha resultado muy bien Así que a disfrutar A lo mejor en alguna oportunidad lo puede hacer Esa es la camper van que se suele alquilar Cuando uno viene en modo backpacker a viajar por aquí O si no en familia también vienen más grande Pero esta es una de las marcas que tiene No sé si más importante Porque hay varias marcas Pero es una de ellas Está muy bueno Yo lo aconsejo Lo hice en Australia Y me encantaría poder hacerlo acá A lo mejor más adelante Lo podamos hacer Pero muchos que la alquilan A lo mejor en la isla sur Tienen que ir para la norte O viceversa Entonces vienen a tomar el ferro Y hacer la fila Y todo lo que ya les voy contando Les voy mostrando Porque está muy interesante Les cuento que esto huele Sumamente malo Este barco acaba de llegar Desde la isla norte hacia acá Y dicen que las condiciones están muy malas Entonces es mucho loco Está súper lindo el barco La verdad que es similar al que vinimos Es otra empresa esta En la primera empresa pagué 64 dólares Nezolandeses el ticket Y acá estoy pagando 66 dólares Nezolandeses El barco es muy similar Los dos son muy bonitos Esto es sumamente importante Brahmamine ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien No hay enfermedad Mientras espero a toda la gente Un review Esto tomamos adelante Voy a poner unos pesos así Puedo dormir Se reclina el asiento Lo único que espero Que la persona que vaya atrás mío No quiera vomitar Con Brahmamine y yo Espero sentirme bien Cuando veníamos Se escuchaba mucho Y la gente que quiere vomitar Así que esperemos que no pase esta vez Como decís vosotros Que dura que es la vida del gilipollas Digo del cheto El lunch area está bueno Ahí uno puede relajarse Toma asiento Hay cosas para enchufar Si uno tiene que ponerle batería al celular O algo lo puede hacer acá Puede trabajar Mientras no se mueva tanto A lo mejor me imagino Con la computadora Editando algún video Pero bueno Si se mueve mucho Va a estar complicado Vamos a ver como este viaje Hermosa vista Antes de largar Antes de empezar Estoy sonriendo Estoy contento Porque bueno Por ahora No pasa nada Pero Me gusta este lugar Está fresquito Hay aire puro Voy a seguir caminando Para mostrarles más Este barco Acá les voy a poder explicar bien Cómo es el viaje Esto que están viendo Es la isla sur Nosotros vamos a hacer parte Desde aquí Y vamos a hacer todo este recorrido Hasta llegar a lo que es La isla norte Como ven aquí Vuelto El barco tiene una sala de cine Si uno quiere ver una película Van a dar Aladdin Cuesta 10 dólares para mayores 5 dólares para los menores A lo mejor uno si tiene hijos Y no tiene ganas A lo mejor De que estén dando vueltas Por el barco Les saca el ticket Se van al cine Y pueden ver la película Yo no la voy a optar Porque si se mueve mucho Y aparte estoy cansado A lo mejor también Aprovecho para dormir un poco Pude dormir La verdad que vino muy calmo Y por suerte Termina calmo Yo les quería mostrar A lo mejor la experiencia De las olas Y cómo fue Un poco El viaje de ida Que lo han visto Pero esta vez vino Súper calmo ¿Y esto qué quiere decir? Que yo anteriormente Les hubiese dicho Con mi primer viaje No hagan un viaje así Porque por más que no se sientan tan mal La van a pasar mal Con la gente de al lado Como me pasó a mí Porque yo pude tomar Drama Mini Entonces no me sentí mal Pero la gente de al lado Estuvo muy mal Muchas personas vomitaron La habían pasado muy muy mal Y digo La experiencia no había sido para nada buena Pero en esta oportunidad Como el mar estuvo muy calmo Nadie tuvo ningún problema Entonces de esta manera Les digo Está bueno La verdad que Unas vistas preciosas Tres horas Tienen tanto tiempo Está bueno para hacerlo Entonces Siempre Siempre amigos Siempre Cuando viajen Creo que la experiencia Que cada uno termina teniendo Influye muchísimo En lo que uno pueda comentar Y hasta acá llegamos Amigos Ya estoy muy cerquita de casa Ya estoy volviendo Mochila Todo Muy cansado Muy cansado Fueron dos días agotadores Pero hermoso La verdad que Como disfruto moverme Poder contárselos Mostrárselos Y vivir estas experiencias juntos Sobre todo Si alguna vez van a venir Acá a Nueva Zelanda Van a entender Un poquito más De algunas cosas Gracias a todos estos videos Yo Como siempre Les agradezco Por estar apoyando Dejando su comentario Aquí abajo Dejen su comentario Aquí abajo Dejando su like Y nos volvemos a ver pronto Porque hay muchísimas aventuras Muchísimo Y queda muy poco Aquí en Nueva Zelanda Así que Vamos a disfrutar Amigos Sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!